¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Breath of the Wild. Bueno, estamos en la Bestia Divina Bar Ruta, habíamos activado ya todos los terminales, ¿vale? Y ahora tenemos que dirigirnos aquí al punto brillante que se encuentra en el culo del elefante para enfrentarnos al desafío final de esta Bestia Divina, ¿vale? Es muy sencillo llegar, simplemente es por aquí, por algún sitio de estos. Ahí está, mira. Aquí lo tenemos. Eh, supongo que no me lo voy a pasar la primera, así que pues si no, pues dejaré el primer intento malo y después pues ya dejaré el... bueno. A ver qué espadas me puedo poner... a ver qué espada me puedo poner... Es que claro, estas son a dos manos, es que no me gustan nada las... las armas a dos manos. Y me voy a poner este que es más... fuerte. Ropa llevo también, la más fuerte que tengo, que está a cinco de... de tal, así que pues bueno. Vamos a ver qué tal se nos da esto. Veamos. No, 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 no. ¡Tira del agua de Ganon! Ten mucho cuidado. Se trata de una Bestia que engendró Ganon. Hace cien años intenté derrotarla, pero acabé sucumbiendo ante ella. Aunque, eso ahora no importa. Sé que puedes vencerla. A ver, vamos a ver, vamos a pillar. El arco más fuerte que tengamos y flechas eléctricas digo yo que es en la mujer. La leche que te dieron. Ya lo creo, que tiene mucho alcance. ¡Ey, relaja, eh, chaval! ¡Ey, relaja, eh, chaval! ¿Dónde estás? Espérate, vamos a comer, ¿eh? ¡Inflate a manzanas! ¡Dios! ¡Arriba, Link! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Jolines, tío! ¡Déjame en paz, asqueroso! ¡Ahora! ¡Espera! Vale, espérate, que se va a flipar, yo creo. Perdonad que no hable, que estoy súper concentrada aquí. ¡Uf! Eso que se escucha raro solo es Mico estornudando. ¡Ya lo veo! Que no hay mucho espacio para moverse. ¡Ah, no! ¡No! ¡Que estoy tonta, jolín! A ver, a ver, Lira, céntrate. Vale, témpano. Vamos a comer manzanas. Si puedo, atacaré. ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde vas? A ver. ¿No lo di bien? ¡Ah, se fue! Ven aquí, amigo. Vale, se me han acabado las flechas, espérate. Vamos a pillar las normales. ¡Ey! ¡Relax, eh! Por eso voy recogiendo todas las manzanas que encuentro. Sí, tendría que asarlas. O sea, bueno, tendría que cocinar. ¿Dónde vas, amigo? ¿Ahí? No, no, no dispares. No gastes flechas. Link. ¡Vamos! ¡No me preguntes cómo lo he esquivado, pero lo he esquivado. ¡Al agua, patos! ¡Venga, va, que ya no le queda tanto! ¡Vamos, que lo gano la primera! ¡Vamos, vamos! ¡Despárame hielito si hay huevos! ¡En todo ojo! ¡Te fastidias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Gracias! Un corazoncito más para mí Bueno, ya tenemos siete Y a ver qué nos cuentan por aquí Una vez encendida la unidad central No se podrá volver a acceder al interior de la bestia divina ¿Quieres continuar? Venga, sí, me he dejado un cofre Yo sé que me lo he dejado Pero como no lo sé pillar Pues igual me lo habéis dicho Pero ya sabéis que adelanto Entonces no lo he leído Mi héroe Gracias a tus esfuerzos Mi espíritu es libre al fin Y además te he recuperado a Ruta Sin embargo Nunca podremos Volver a jugar juntos Desde que soy un espíritu Ya no puedo usar mi poder curativo Yo no lo necesito Por eso He decidido encomendártelo Aquí tienes La plegaria de Mipha Hasta ayer mismo No podía dejar de llorar Pensaba que me quedaría aquí Sola para siempre Un alma en pena atrapada en este lugar Pero hoy Gracias a ti vuelvo a ser libre Al fin nos hemos reencontrado A partir de ahora Dispondrás de mi poder Siempre que lo necesites Y eso hace que Me sienta mejor Debería ponerme en marcha He de cumplir con la tarea Que me fue encomendada Ayudarte cuando plantes cara a Ganon En el castillo Esta vez no perderemos Link Te lo suplico Salva A la princesa Zelda Mipha es como Increíblemente mona Adorable y perfecta De verdad A ver Siguiente paso Por favor Que me deprime mucho Lo de Mipha Bueno ahora tenemos La plegaria de Mipha Que es una barbaridad Ya veréis Anda mira Un santuario sin Un santuario sin resolver Gracias a ti Ruta Puedo serle útil a Link Debes apoyarlo Cuando esté luchando Contra Ganon En el castillo de Irune Con tu poder Lograrás reducir Su fuerza en gran medida Eso Le dará cierta ventaja A Link Es todo Cuanto podemos hacer Si ahora Si ahora logramos Vencer a Ganon De una vez Por todas La paz Regresará a Irune Y habremos cumplido Nuestra misión Papá Perdóname Perdóname He sido egoísta Al pensar en mí Solo Y te he hecho sufrir Si fuera posible Querría verte una vez más La adoro En serio ¿Hay alguien que no adore A los Zora De este juego? Porque es que son Increíbles A ver Plim Hola Buenas ¿Qué tal? Buenos días Hemos conseguido La plegaria de Mipha Alberga las oraciones De Mipha La elegida Si se te agota La energía vital Se rellenará Y ampliará El instante De forma automática O sea Cuando me maten Me dan más vida Y aparte Me dan Más Ahí hay un Algo Bueno Me dan más O sea Me rellenan la vida Y aparte Pues me dan Uy ¿Y este? Este tiene una misión secundaria Un iliano Estupendo No sé qué Tal Vale Este Necesita Vale Gemma luminosa Vale Diez gemas luminosas Vamos a ver al Es que Vale Sí Hay que ir aquí Ruta bestia del agua Habrá que ir a ver al rey Y ya me parecía a mí Raro Que no No hay Vamos a ver al rey Zora Y al príncipe Sidon Hola Principito mío ¿Qué tal? Ah Link Me alegra verte de vuelta Te estaba esperando ¿Sabes? La región de los Zora Está a salvo Y las inclementes lluvias Han cesado Como por arte de magia Por fin podremos Vivir tranquilos El resto de Hyrule No se verá Anegado Al calmar a la bestia divina Has evitado que nuestra región fuese asolada Tu ayuda ha resultado vital Sin duda Has superado nuestras mejores expectativas Link Cuentas con nuestro más profundo y sincero agradecimiento ¿Eh? Link Te pido disculpas por el modo en el que te he tratado Ahora tengo claro que tus acciones venían motivadas por la devoción que sientes hacia Mifa Has de saber que todos los miembros del Consejo de Sabios te estamos profundamente agradecidos Puede que los ancianos tuviésemos una idea equivocada de los ilianos Espero que seas capaz de perdonarnos Aguarda Link Debo darte una recompensa para premiar tan encomiable labor El contenido de ese cofre es todo tuyo Mifa lo cuidaba como un tesoro Creo que era algo muy especial para ella Por eso me gustaría que te lo quedases tú Espero que se convierta en un grato recuerdo de vuestra amistad Por cierto, Link Veo que no tienes en tu haber la espada destructora del mal ¿Será posible que la perdieses junto con todos tus recuerdos? ¡Esto qué espada, tío! Veo que ni siquiera sabes de qué te hablo Se trata de una espada que solo el líder de los elegidos puede blandir Es decir, tú mismo No cabe duda de que aguarda el regreso de su amo en algún lugar de Hyrule Link, los Zorate estamos inmensamente agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros ¡Y a ti también, Sidon! Me llena de orgullo saber que mi propio hijo ha plantado cara a la bestia divina con la ayuda de Link Has crecido más rápido de lo que esperaba Ansío que llegue el día en que al fin te sientes en este trono ¡Padre! La lluvia ha cesado y la bestia divina vuelve a estar bajo nuestro control ¡Todos son buenas nuevas! ¡Link! ¡Qué maravilla! Todo ha salido a pedir de boca No sé cómo agradecerte que haya salvado nuestra región de una destrucción segura Los Zora hemos contraído una deuda eterna contigo, amigo mío ¡Eres increíble! Gracias, gracias No, es mi deber, soy el elegido Tranquilos, venga ya Por favor, stop, que me voy a poner rojo Ruta bestia del agua completada Vamos a pillar el cofre este que nos ha dado el rey de Orfan Que tiene un tridente de escamas, está bastante bien Y no tengo sitio en la alforja ¿Cómo que no tengo sitio en la alforja? Vamos a ver, ¿quién no tiene sitio en la alforja? Voy a tirar esta lanzazora tiñosa A ver, es que el hacha me sirve para cortar al... Ah, bueno, no, espera, podría tirar este hacha tiñosa porque tengo... Es una lanza, no, no Voy a pillar el hacha El hacha me sirve por si tengo que cortar árboles y la antorcha me sirve por si tengo que quemar cosas A ver, arma inigualable que perteneció a Mipha, la elegida de los Zora Aunque la princesa destacaba por sus habilidades curativas, su manejo de las lanzas era excepcional Mira usted que bien Pues bueno chicos, el capítulo de hoy sí que se queda un poquito más corto Pero yo creo que es un buen momento para dejar aquí el vídeo ¿Vale? El próximo día Pues nos pondremos... A ver, misiones principales de Rotagan Nos pondremos a buscar a las cuatro bestias divinas Creo que voy a ir a por los Goron ¿Vale? A por la bestia de los Goron ahora Y porque es difícil llegar Pero bueno, la mazmorra y tal no me resultó excesivamente complicada mi partida Entonces pues sí, creo que iré ahora a por la bestia divina del fuego Vamos a dejar por aquí el capítulo y el próximo día más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!